¡Hola a todo el mundo! ¡Bienvenido a Nintendo Fly XCOM! ¡Enemy Within! Estoy grabando mientras Zeno Sushi. En el último episodio derribamos una nave alien y capturamos al intruso o como quiera que se llame esa cosa, con lo cual podremos avanzar la historia por fin, luego de un horrible mes de mayo. Junio ha empezado bien, aunque tuvimos una baja. ¡Pero primero hay cosas que han de ocurrir! Cobertura de satélite ya disponible sobre Sudáfrica. La fundición ya está disponible. ¡Muy bien! Veamos qué hacemos con la fundición. ¡Botiquín mejorado! Conservación de munición. Los equipos de la fundición pueden seguir el progreso de forma remota desde la cona de proyectos de ingeniería. ¡Nos vemos en Marcos! ¡Dosotros estamos abiertos de la fundición de... ...de los que me gustaría hacer! ...de los que no aparezcan... ¡Ah, sí! ¡¡Qué es lo que va a hacer! ¿Qué pasa? No tengo dinero para cuatro y por lo visto tampoco espacio en el hangar. Bueno... Pues haremos tres, primero. Y cuando tengamos espacio y dinero, los pondremos ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Falta un día. Excavación completa. Vale. Ya puedo hacer lo de la energía por el aereo aquí. Necesito dinero. Necesitaré dinero para hacerlo. Empezamos a vender aleaciones. Tengo algo que pueda vender de gratis. Las armas de Exalt, supongo. Y los trastos dañados. Vale. El resto lo haré con aleaciones. Se me han enganchado dos piezas. Ops. Esto debería ser suficiente por ahora. Muy bien El Erio Y ahí vamos Y cuando pueda hacer otra transmisión Ah, es verdad, sí Cuando pueda hacer transmisión de satélite Siempre digo lo mismo porque no me acuerdo de lo que dije la última vez Pero no tengo energía No tengo energía todavía Por eso estamos haciendo esto Vamos allá La gente encubierta ha terminado de instalar el codificador y el transmisor Pero Exalt se aproxima Protege la información y eliminando todas las fuerzas de Exalt de la zona Excelente Muy bien Estamos ansiosos por ver sus progresos Esto es la inversa de la otra operación Esto es ellos atacan y nosotros defendemos Vamos a hacer algo un poco distinto Siéndose el caso Siendo que son muy tanques Y puñeteros Voy a llevar dos asaltos Se va a estrenar Pablo Pierce Y aquí se viene Jade Turren Y le voy a dar a mis asaltos los chalecos de nanofibras Por supuesto Y si los pacientes y los enemigos intentan entrar Los cosemos a escopetazos Ese es el plan Es un poco distinto a como solemos operar Pero debería estar bien Vamos No voy a llevar pesados A pesar de lo tentador que es usar cohetes Voy a llevar mejor un francotirador Y por supuesto un médico El que está más abajo es Amigo Puro es el que está más abajo Ah vale Porque Alexander Magnus está en el hospital A ver Alguien se ha mangado una armadura Devolvedla por favor Gracias Alguien tenía la armadura Es que tenía que llevarme Muy bien Pues bien cenados Vamos a por Exolt Vamos a por Exolt A ver que ocurre esta vez Prepárense para el despliegue Vamos allá Procederemos a eliminar la célula de Exolt Que opera actualmente en Estados Unidos Debemos proteger nuestros activos en la zona Para asegurar la información necesaria Impide que Exolt piratee nuestro codificador Y descubra la ubicación del transmisor Si eso fracasa Protege el transmisor de datos Hasta que las fuerzas de Exolt sean eliminadas Neutraliza a todos los enemigos A ver donde están las cosas Nuestro agente estaba en posición Para transmitir los datos obtenidos Cuando las fuerzas de Exolt Llegaron a su zona de operaciones El codificador está ocultando la posición de nuestro transmisor Pero si Exolt logra piratearlo Localizarán el transmisor Oh dios En medio del edificio Está en medio del edificio Bueno Sabemos por donde operar El problema es este edificio El problema va a ser este edificio A ver Hay cosas Que quiero explicar rápidamente Esos chismes Esos chismes de Exolt El juego te dice El juego te dice Que les jodes las comunicaciones Lo cual Van a venir menos O no vendrán o algo No es el caso Joderles la comunicación Joderles las comunicaciones Joderles las comunicaciones Exolt quiere decir Que no pueden usar sus armas A menos durante ese turno Lo cual es perfecto Para joderles a escopetazos Jey Tarren Tira uno de estos A ver si ves A miembro de Exolt Tira uno de estos Lo más lejos que puedas Vale No hay peligro Podemos avanzar Podemos avanzar por ahí Shadow Yomi Al menos sabemos Que por el tejado No van a venir Por si nos intentan flanquear Cubre por ahí ¿Vale? Desde ahí deberías tener Muy buena vista Amigo puro Sabemos que no están por aquí De modo que avanzas sin miedo No me van a aparecer No están aquí Pablo Pierce Pablo Pierce Aquí voy Acuario ¡Vamos! Parece que Exalt ha instalado repetidores de comunicaciones en la zona. Si nuestro agente logra acercarse lo suficiente a uno y acceder a él con las claves de cifrado obtenidas de los datos de Exalt, podrá interrumpir temporalmente la red de comunicaciones enemigas. Sí, sí, sí. Lo que quieren decir es que no podrán dispararme. Nooo... significa otra cosa, ¿eh? A ver... me asusta que eso esté al lado de un coche. Porque es muy fácil que explote. Es muy fácil que se explote, ¿eh? De hecho, me asusta que haya tantos coches porque Exalt puede tirar cohetes y dar mucho por culo. Pero... Hay pocas cosas que den más por culo que un lanza cohetes de Exalt. Porque sí, no harán mucho daño los miembros de Exalt. Son bastante débiles, por lo general. Pero... Si, un cohete es un cohete, es como los nuestros. Eso duele. Paso ligero. Una vez más no, ¿no es? No hay realidad. No hay problema. ¡Y otra vez! No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¡Nosotros no hemos podido llegar a Cendolini! No hay problema. Comandante! Ya estamos en posición para piratear el codificador. Si no aseguramos el equipo, podrán localizar el transmisor. ¡Adiós! ¡Adiós! Varios enemigos se aproximan a la posición de Strike 1. Se acercan refuerzos enemigos. ¡Adiós! ¿Vamos a ir derechando? De todo esto, ya sabes que si opaséndolas al ataque, ahora hay un desplazamiento de la mina... ¡Pablo! ¡Cárguetelo, grémate tu ascenso! ¡Bien hecho! ¡Me he arribado! No obstante tenemos más problemas y es que no veo donde está. No puedo entrar ahí. ...no puedo simplemente... Voy a entrar, si no los veo. Hay un miembro de Exalt y no sé dónde está. Me gustaría hacer un correr y disparar, pero es que no lo veo. Con calma. No nos precipitemos. No nos precipitemos. Seguimos. Si podemos verlo, puedo tirar un correo. ¡Ahí están! ¡Oh, wow! ¡Cuántos tíos! ¡Oh! ¡Menos mal que no me he tirado lo loco! ¡Menos mal que no me he tirado lo loco! Vale, estáis en posición de hacer explotar eso, ¿no? Si le dais al coche y explota, los matáis a todos. ¡Maldición! ¡He fallado el blanco! ¡Vale, pues! ¡Ey! ¿Qué os parece quedaros sin armas? ¡Exalt se ha quedado incomunicado! ¡Eso los mantendrá ocupados un rato! ¿Qué os parece si os dejo sin armas fuera un turno? ¡No confirmada! Vale, a por ellos. ¡A por ellos! ¡Rápido a por la presa! ¡A la velocidad de la muerte! ¡A la velocidad de la muerte! ¡Contacto visual! ¡Oh, shoot! Bueno, afortunadamente no tienen... ¡No pueden dispararme! ¡Pero mal que no pueden dispararme, ¿verdad? ¡Se están moviendo por el lado! ¡Pero mal que no hicimos! ¡A la velocidad! Ah, estoy clasado! ¡Estoy a la cabeza! Esta es la decisión de poder atacar 부서 de Sans de País. ¡A la orden, comandante! ¡A la orden, comandante! ¡A la orden, comandante! ¡A la orden, comandante! ¡Bien, comandante! Vale, ese ya sabía que estaba ahí. Matad al lanzacohetes. El lanzacohetes es el más peligroso de todos. Estrés de daño. ¿Qué os parece no poder disparar? Eh... ¡Aaah! Se están moviendo por el lado. ¿Qué os parece no poder disparar, hijos de Furti? ¡Están planteando mi posición! Tengo otro de estos. Porque, macho, voy a tener que... ...hacer algo con tanto tío, eh. ¿Qué os parece? Me alegro de llevar dos asaltos, por cierto. ¡Están moviendo por el lado de mí! Hay otro grupo de refuerzos de los que están dando posición, Comandante. ¡Oh, wow! Tienes otro tiro. Tienes otro tiro. Tienes otro tiro. Tienes otro tiro. Muchísimas gracias. ¡No llegas por nada! ¡Pumbre! Hace梗... ¿De acuerdo? No traes las armas de oro... ¡Puero sí! ¡Puero sí! ¡Puero sí! ¡Puero no lo hay nada! ¡Puero sí! ¡Puero sí! ¡Puero sí! ¿Falta un amigo puro? ¿Falta Pierce también? Vale, aún hay gente que no ha hecho nada. Tenemos... Podemos deliberar esto. Pierce, oh, ¿100%? ¿El crítico? Please, por favor. ¡Ah, te banqueo! Putos. ¡Ah! Bueno, puntería holográfica. El blanco sigue en pie. Posición confirmada. Si tan solo tuviese un cohete... ¡Ja! Eso sería un festival ahora mismo. En fin, hay uno que está... Uno que tengo 100% del hit. ¡Fuera! Se siguen curando. Acuario. ¡Se oyen! Seguí... ¡Fuera! 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 ¡No! ¡No! Acuario está en una situación bastante precaria, ¿eh? ¿Ahora mismo? Granada de humo. Vale, vamos a repetir la de antes. Ah, mierda, Acuario no tiene balas. Es decir, vamos a repetir la de antes. No podemos, Acuario no tiene balas. Vale, primero Buster, déjales que no disparen. Que no disparen. Me dirijo allí. Vale. ¡Pablo Pierce, snipee al sniper! ¡Buena! Bien hecho. Vale. Shadow Yomi. ¡Ah, menos mal que te he llevado con el resto! Eh, suentele un poco chungo, pero prueba suerte. ¿Cara o Cruz? ¡Salió cara! Bien hecho, Shadow Yomi. Vale. Entonces, me encantaría seguir disparando con Acuario, pero es que no tiene balas. Al menos ahora ya no le están flanqueando. Uno, ya no le están flanqueando. Y dos, no pueden disparar este turno. De modo que, recarga Acuario. ¿Qué es lo que se puede hacer? No hay más enemigos. ¿Eso es lo que se puede hacer? No hay más enemigos aquí fuera, ¿verdad? No hay más enemigos aquí fuera, ¿verdad? Voy hacia ese lugar. Ya podemos seguir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿No puedes disparar en este turno? ¡Jajaja! ¡Bringaos! ¡No puedes disparar en este turno! Tristemente, eso está demasiado lejos el último. Pero no podían disparar. No podían dispararme. Vale. ¡Ay! ¡Guau! Están rodeando la entrada. ¡Assholes! Un sniper en el tejado. Franco tirador en el tejado. ¡Uhm! Hay que meter ese francotirador. Pierces no tiene balas. ¡Eso es malo! ¡Eso es malo! Shadow Yomi, ¿puedes snipear al Sniper otra vez? Poco daño. ¡Pops! Por favor, cárgatelo. No queremos un francotirador en un tejado ahora mismo. Bien hecho. Un problema menos. Vale. ¡Acuario! ¡Hay un tío en esta puerta! A ver, antes de enviar a Acuario. Jade Tarren. ¿Tienes algún 100% otra vez? No. ¡Uf! ¡Cuántos tíos hay ahí! Vale. Hemos perdido la zona, no importa. Vale. 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 No tengo munición. Vale. ¡Aquí hay un tío esperando! ¿Qué te parece si... Le decimos hola? Rele, uno de daño En serio, Acuario, has hecho eso Vuelve a disparar Eso me gusta más Dios, esa skill es genial Esa skill es genial Buena puntería Ojo con el cohete ¡Suscríbete! ¡Evecuación! ¡Necesitamos evacuación de emergencia! ¡A la orden comandante! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Otra vez salta! ¡Puesen un ataque! ¡Puesen que el maldito! ¡Puesen que el buen damage sickness! ¡Puesen que el maldito! ¡Puesen que el maldito! ¡Puesen que el maldito! ¡Se han muerto! ¡Sí! ¡A la ventana no sabe ni siquiera para la ventana! ¡Currenlo! ¡Será todo lo que a la ventana! ¡Mujerita munición! Vamos a dar por culo con los cohetes. ¡Aquario! ¡Vamos! ¡ AVAC, AVAC! ¡Fuck you! Dale, bien hecho. Aguario no tiene balas. ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Fuck you! ¡Me muevo a la posición! ¡Ok, Tarrant! ¡Eso es comandante! El transmisor está seguro y paralizando- ¡Pfff! Un trabajo excelente... ¡16 enemigos ex-Solden! ¡Me siento puteado! ¡Estaba haciendo todo tan bien! Y de repente ¡¡Uy! ¡¡¡DOS COHETES!!! ¡Jádate! ¡Bum! Y así han muerto dos personas... Me siento robado. Me siento robado ahora mismo. Y Pablo Pierce asciende a francotirador. Oh, Dios. Juego. Basta. Aguario. Tienes fuego rápido y realiza dos disparos consecutivos rápidamente contra un mismo objetivo que hay. Es para por eso una pelea de 15% y eliminar la penalización de puntería en los disparos de reacción y... No, disparos de reacción no los usas tú. Fuego rápido. Shadow Ghost. Yummy. Terreno estupendo. Concede 10 de puntería y 10 de defensa contra enemigos a baja altitud, además de las bonificaciones de altura habituales. Esto es muy bueno. Porque cuando tengas la armadura para volar, no será muy bien. ¡Mad Dog! Esta es la misma skill que tiene Acuario. Y hemos visto que es muy buena. En fin. Bloxbaster ha muerto. Y hemos perdido a un médico. Descansad. En paz. ¡Ah! Me siento robado. La base de Exalt está en el océano Atlántico. La base de Exalt no está en ningún país con territorios en el círculo por Alarticoy. Está en el océano Atlántico. Eso no nos ha limpiado mucho, ¿no? No nos ha ayudado mucho, realmente. Aún quedan un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Quedan un montón de sitios posibles. Es decir, podemos hacer un análisis de datos para ir descubriéndolos. Pero prefiero que vayan saliendo. En lugar de intentar lidiar con esto más rápido. No es necesario. Me siento robado. No paran de darme francotiradores, además. Y eso es una putada. Ahora mismo tengo dos pesados y dos médicos. ¡Pero francotiradores! ¡Oh, boy! Francotiradores. Que no falten francotiradores. Que no falten francotiradores, ¿verdad? En fin. Esto ha sido todo por el Let's Play X-Com. Y me voy a ir. Espero que lo estéis disfrutando. Y hasta la próxima.